Voy a leer el capítulo 18 de Gisarud. Después de esto vi a otro malar en el verso 1, descender del Shamaí, un gran poder y la tierra fue hermbrada con su esplendor. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho administración de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alterde de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino de color de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice el verso 4, y oí otra voz del Shamaí que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni no seáis parte de sus plagas. O sea, la misma, el mandamiento es salir, salir, porque sus pecados han llegado hasta el Shamaí. El Elohim se ha acordado de sus mandados. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle dobles según sus obras. En el cárcel que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¡Aleluya! Cuando ella se ha modificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentado como reina y no soy viuda y no pere llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus placas, muerte, llanto y llanto, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Elohim, el Adomo, que la juzga, porque sí, ya lo sé. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de ellos por el temor de su tormento y diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! ¿Por qué? Porque en una hora vino tu juicio. Se pensaba que eso sucedió el 12 de septiembre del 2001 con el tratamiento de las Torres Gemenas, pero no, todavía no, pero pronto será la destrucción de Estados Unidos. Y eso es porque al final de los tiempos que estamos llegando ya, estamos bien con nuestros propios ojos, distraerse quedará solo. Hasta la fecha, aparentemente, Estados Unidos jugaba un papel de protector de Israel. Y el protector es ya de ese tiempo. Pero ese tiempo se está acabando cuando Estados Unidos ya le está dando la espada a Israel. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de pedra, de lino, pino, de púrpura, de seda, descartar de toda madera dolorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mar, de canela, de especies aromáticas, de incienso, mirra, oliva, no vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, sicaros, esclavos, almas de antes. Los frutos codiciados por tu alma se ha faltado de ti, y todas las cosas exquisitas y esplendidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han hecho que se iba a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad! Estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarraca, estaba dotada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han nacido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon a lejos. Y dentro de un mundo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, Shemaí, en su cielo, sigo vosotros, Kazushí, Shalají, y profetas, también, porque lo que no más ha hecho justicia en ella. Y hubo un malán poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la rojó en el mar, diciendo, ¡con el mismo ímpetu será destruida Babilonia! La gran ciudad, y nunca más será ella. Entonces aquí está hablando de una ciudad literal. En el capítulo 17, es la Babilonia religiosa, el sistema religioso. Y vos de artistas, de músicos, de cantistas, y de trompeteros, no será oído más sin ti, y ningún artífice de edificio alguno se oído más sin ti, y ruido de molinos se oído más sin ti. Luz de lámpara no oído más sin ti, y vos de esposo y de esposa se oído más sin ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ellas se halló la sangre de los profetas, y de los carochín, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Voy a ministrar aquí decir la palabra de los Babilonia 2, capítulo 18. Entonces era la destrucción de la Babilonia política acá. Los malají tienen autoridad y hacen aquí declaraciones. Este malají, en un principio, aquí en el capítulo 18, trae mucho poder, es un malají con mucho poder. Ahora, que esto que voy a dictar, por favor, hacen tal cual, anótenlo, tal cual. La caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Es decir, la caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Anótenlo, por favor, porque después me van a ayudar a ministrarlo. La caída del sistema religioso no produce lamentación. Apocalipsis 17, salud, sistema religioso. La caída de la Babilonia política sí produce lamento de los poderes políticos y económicos. Hay una gran diferencia, aunque ciertamente todas son hijas de casatán. Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante que anotes. La caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Pero la caída de la Babilonia política sí produce gran lamento de los poderes políticos y de los poderes económicos. La lamentación en Apocalipsis 18. Ahora, aquí en Apocalipsis 18, hay que ver la diferencia entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Aquí la destrucción, anoten por favor, no proviene de los reyes, como en Apocalipsis 17, la destrucción de Roma. No, no, sino de un terremoto. Está hablando claro que una de las ciudades claves es Nueva York. Son dos babilones, aunque todas son hijas del mismo diablo. Entonces, la destrucción aquí, en Apocalipsis 18, no proviene de los reyes. Recuerda que la bestia y los reyes vienen y destruyen Roma, en Apocalipsis 17. La caída de la Babilonia religiosa. Y en Apocalipsis no produce lamento. En Apocalipsis 18 produce lamento. No es producida por la bestia, no es producida por los reyes, sino por un gran terremoto. Eso está en Apocalipsis 16, anótalo, del verso 19 al 21. Ya lo mostramos en los discos, en los videos anteriores. Entonces, aquí está hablando de una ciudad grande y próspera. Grande y próspera. Va quedando claro que son dos babilones, dos acontecimientos diferentes. Una es la religiosa, otra es la política. La primera no produce lamento, la segunda sí, la primera es destruida por la bestia y los reyes, la segunda por el mismo diablo. Que todo lo permite el eterno. Ahora, es lo importante también resaltar en Apocalipsis 18. Se insta, o sea, es una obra, salir de la Babilonia literalmente. No es como se ha entendido en el aspecto religioso. También lo incluye. Pero se insta a salir físicamente para que se entienda, literalmente, a salir de Nueva York. A salir de Estados Unidos. Porque ya viene su juicio. Ellos dieron la espalda de Elohim. Elohim no tiene que quedar deslamando. Entonces, sí es el sistema religioso también. Pero aquí se está hablando de una ciudad literal, grande, próspera y también literal, que es que la gente salga rápido de allá. Por lo que aquí se narra, sea de una, esta ciudad vivía con grandes lujos y riquezas. Y hay tres pocos de personas, los reyes, anótalo, los mercaderes y los marineros. Esos son los que hacen la montación. En una hora vino su destrucción. Así como en aproximadamente una hora fue la destrucción, y el caer de las torres gemelas, así va a ser la destrucción de Estados Unidos. Empezando por Nueva York. Entonces, en una hora es una destrucción. La hora tal cual, 60 minutos. En el área de la tierra se lamenta. En los chamayín, en los cielos se regocija. Aleluya. Ahora, ¿el juicio por qué es? El juicio es debido a sus hechicerías. Porque debido a las hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Claro. Entonces, el juicio viene porque ciertamente es una hechicera. Sería yo culpable por el derramamiento de la sangre de los profetas y de los caroshín. Ahí lo notamos, por favor. Y como sería yo culpable por el derramamiento de la sangre de los profetas y de los caroshín, por eso el Eterno permite ese juicio que va a venir. Y viene pronto ya. Bueno, anoten esto porque es muy importante. Si no se anota, no se atende. Apocalipsis 17 ocurre a mitad de los 7 años de la semana 70. Es decir, a la mitad de la semana 70, perdón. Salud 17 ocurre exactamente a la mitad de la semana 70. Exactamente. Cuando el antemachía se haga subir al trono, declarándose como el ojín, al mismo tiempo, él manda a destruir a Roma. ¿Me voy dando a entender? Esa mitad de la semana 70, Apocalipsis 17. Apocalipsis 18 ocurre, anotenlo por favor, a final de los 7 años. Apocalipsis 18 ocurre a final de los 7 años, a final de los 7 años. Apocalipsis 17 es el sistema religioso, la religión religiosa. Apocalipsis 18, la religión política. Apocalipsis 17, para que se entienda, Roma, el sistema católico romano y todas sus siglas. Apocalipsis 18, Nueva York, Estados Unidos. Apocalipsis 18, Nueva York, Estados Unidos. El dinero puede ser un dios, un niño. La misma persona se puede idolatrar su cuerpo. Puede ir usted a idolatrar su coche, no lo haga. Puede usted a idolatrar su casa, no lo haga. Todo esto va a ser quemado. Tendremos que salir. Yo le invito a seguir estudiando, toda la página de internet, www.gozoypaz.mx, y todo el material que puede usted bajar, copiar y regalar. Haga llegar prontamente esta verdad, porque el tiempo ciertamente es mejor. Te deseamos de parte de esta que irá un shalom, boso y paz. Así, shalom, boso y paz. Paz y bendiciones. Amén. Háblanos con el bendito bajangores, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Muchas gracias. Amén. 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 Apocalipsis, capítulo 19. Salud, capítulo 19. Yo lo voy a leer y después voy a ministrar lo que dice el Eterno. Después de esto, vi una gran voz de gran multitud en el cielo, un chamayín que decía, Aleluya, salvación y obra y esplendor y poder son de la don de lo que es nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, aquí ya sucedió un juicio. Otra vez dijero, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los hijos eternamente. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, voy a hacer un paréntesis de los cuales ya me mostré en los audios del alma y el cuerpo, usted lo puede consultar en esta misma página de internet y también en un inicio del libro, Hizgalud. Dicen, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron el ojín que estaba sentado en el trono y decían, Amen, Aleluya. Dicen que no se podían haber postrado en tierra, la traducción está mal porque esto es el chamayín. Y se aleó del trono una voz que decía, Exaltad a nuestro ojín todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el esfriando de muchas aguas, como la voz de grandes pruebas que decía, Aleluya, porque el Adón, nuestro eljín todopoderoso, regla. Gocémonos y alegrémonos, y démosle esplendor porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Subraya. Voy a ministrar quién es la esposa. Y ahí hacía Dios en el que se vista del hino fino, limpio, resplandeciente, porque el hino fino es las acciones justas de los caroshín. Es decir, el guardar los mil bodas. Esas son las acciones justas de los caroshín. Y el madame me dijo, Escribe, muy dichosos los que son llamados a la cena de las bodas, la cena. El cordero, y me dijo, y estas son palabras verdades del ojín. Yo me postré a sus pies para adorar a él. Y me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy concierto tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yashka. Adora a el ojín, porque el testimonio de Shua es el reescrito de la profecía. Entonces vi, los llamados abiertos, y aquí un caballo blanco, subraya, y el que lo contaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia puso el rey. Sus ojos eran como llamas de fuego, y abrían en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Nadie conocía este nombre, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa que miera en sangre, y su nombre es el verbo de el ojín. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, pinísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada mula para ir con ella a las naciones, y él la traía con barra de hierro, y él pisa el agar del vino, del dolor y de la ira del ojín todopoderoso. Eso ya lo mostramos en los audios anteriores. Y en su vestido y en su mundo tiene escrito este nombre, rey de reyes, lo voy a leer tal cual, y señor de señores. Y vi un ángel estar en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Los imágenes venían y congregados a la gran cena del ojín, para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para cargar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso copieta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a las que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azúcar. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, en Chico Jamashí en todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Voy a ministrar. Anote, porque es importante, todo es importante, lógico. Del capítulo 4, al verso, del capítulo 4, perdón, al capítulo 8 de Apocalipsis, de Salud, narra los acontecimientos de la gran tribulación. Del capítulo 4 al capítulo 8, narra los acontecimientos de la gran tribulación. Después es la ira. Ahora, en Apocalipsis 19, en Salud 19, la gran tribulación, la gran tribulación está llegando a su fin, a su fin ya. Y la atención se centra en los Shamaín, en los cielos, y en la segunda venida, ella se conocía. En eso se centra la atención. El castigo que cayó sobre Babilonia, y ya vimos que son dos Babilonias, solo es el principio del castigo para los antiguos. Entonces, el castigo que cayó sobre Babilonia, en este caso, va a caer sobre Babilonia, solo es el principio del castigo para los antiguos, porque el castigo es eterno en el agua de fuego. Entonces, el humo sube por los siglos, es decir, eternamente. Y a mí no es que el juicio es eterno, porque el hombre y la mujer eternamente no se quieren arrepentir. Las bodas que se han llegado en el verso 7 han llegado y su esposa es Israel, no la iglesia cristiana, Israel. Para casarse con el Elohim de Israel, hay que venir a él y su bendita Torah. Nadie se puede casar guardando el dominio. Nadie se puede casar guardando mandamientos de hombres, de la ramera. Nadie se puede casar. Solamente se cansa en Israel. Casa de Israel, casa de Israel, todos los restaurantes. Entonces, dice que su novia, su esposa, que no se ha preparado, es la quejilana mundial. No está hablando de una iglesia cristiana. Eso lo encuentra usted en los códigos bíblicos del 1 al 3 en esta misma página de internet. Las acciones justas decía yo que es cumplir los billboards, cumplir los mandamientos de la bendita Torah, de Yahweh. en Apocalipsis 19, verso 19, y vía a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para que montaba el caballo contra su ejército. Ahora, el anti-machía, hay mucho que ministrar sobre esto y esto lo va a ser en otros temas. Va a reunir un gran ejército, va a mandar misiles a Yahshua, a Mashiach, que le van a hacer nada, absolutamente nada. La bestia va a ser apresada, el falso roteta también, y lanzadas vivos a la red de fuego. Y ahí le van a recibir todos precisamente para la abundancia a todos sus ejércitos. Quiero hacer una aclaración, la boda, la cuná, es en los cielos, en el Shemaín, la cena, es en la tierra, es en la tierra. Las bodas van a ser en los cielos, en el Shemaín, y la cena va a ser en la tierra, y va a ser invitado Abraham, Isaac, estará Moshe, Yaya, Aleluya. Mati y Jacob, vamos a Mateo, usted encuentra ese audio de Mateo, de todo el libro de Matiago, en esta misma página de internet, escuche usted las palabras de lo que pronunció Yashat Moshe. Vamos a Mateo 22. En Mateo, Mati y Jacob 22, 1 al 14. Respondiendo, Yashat volvió a hablar en parábolas de siempre, Justa Shemaín, el hermano de los cielos, es semejante a un fe que hizo fiesta de bodas a su hijo, envió a sus cielos a llamar a los comidados a las bodas, a sus hijos no quisieron venir, volvió a enviar a otros cielos diciendo, decir a los comidados que aquí hay que preparar mi comida, mis toros, animales encorrados, han sido muertos, todo está dispuesto a venir a las bodas. Al serio sin hacer casos fueron uno a su laudanza, otros a sus negocios y otros tomando a los cielos los aceptaron y los mataron. Al oído de la red se bajó y envió, perdón, enviando sus ejércitos se apoyó a aquellos suicidas y cremosos en su ciudad. Usted lo puede encontrar bien ministrado en el audio de Mateo, de Mati y Jacob, en esta misma página de internet. Entonces dijo a sus cielos, las bodas a la verdad estaban preparadas para los que fueron convidados, no, granditos. Y después a las salidas de los caminos se llamaban a las bodas a cuantos ayeres. Saliendo los cielos por los caminos juntaron a todos los que hallaban completamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver que los convidados se dio a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él emaneció. Entonces el rey dijo a los que se rían a entrarle de pies y manos echarle las viniendas de afuera, ahí será el lloro y con que te vienes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No voy a dar más explicación, ustedes lo encuentren en el audio de Mateo, vean, escuchen más bien el audio de Matiyak, en esta misma página de internet, para que usted vea la profundidad de lo que dice aquí Yeshua HaMashiach. Entonces las sed, las bodas, así son los Shemaim y la cena como tal es en la tierra. Vamos a Matiyak nada más, 25, y eso también lo encuentra usted en el audio, Matiyak, en el 25, y aquí está hablando de las vírgenes, de las insensatas, de las insensatas, eso va del 1, del verso 1 al verso 3. Dice el verso 3, se verá pues, porque no sabía ese día ni ahora en el libro de Adán ha de venir, aleluya. Vamos otra vez a Apocalipsis 19, no se trata de la ministra del libro de Mateo, vamos a ir avanzando sobre Apocalipsis, por eso es bueno que todos vayan repasando los años, para que no te atrasas en el estudio y lo entiendas perfectamente bien. Apocalipsis 19, 11, dicen todos días, si él va a abrir otros, imagínate, él fue un caballo blanco, aleluya, él que lo montaba, se llamaba Fiel, pero realmente se juzga y pelea, él va a pelear. Ahora, ¿contra quién va a pelear? Contra la bestia, la falsa profeta, todos sus seguidores, contra su ejército que tenga ahí, el nombre que nadie sabe, sino él mismo, es porque es un nombre, anoté, indescriptible, indescriptible, se han hecho muchas conjeturas, ciertamente él es rey de reyes, pero, el nombre al que se refiere, en el verso 2, eso todo se llama como llama de fuego, eso ya lo ministramos en los primeros capítulos de Fiscalón, de Apocalipsis, y había en su cabeza muchas diademas que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino que él mismo, entonces, es un nombre indescriptible, independientemente de que eres rey de reyes, entonces, él viene a destruir a los impíos, todo lo que es el capítulo 19, el verso 19, el 21, anótelo, es la destrucción de los impíos, y con el poder divino, Yeshua, no más ya destruirá a ellos, precisamente a los impíos, y esta batalla, se la encuentra, en Isgalud, en Apocalipsis, versículo 16, verso 14, todo está preparado ya para cuando venga ese tiempo, aunque muchas cosas desagradables tienen que suceder antes, en este mundo perdido, y pecador que no quiere nada con el Eterno, nosotros de parte de esta keglar, le deseamos lo mejor, para que usted tenga lo mejor, tiene usted que hacer teshuvah, arrepentimiento, apartarse de sus pecados, realmente cumplir la Torá de Yahweh, y Yeshua sea su atón, porque él es la Torá vivienda, haga, cumpla la Torá, entra a todos los pactos, y así tendrá usted herencia eterna, le deseamos esta keglar, shalom o brakot, paz y bendiciones, comiendo. Gracias. 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 Gracias.